hola hola amigos bienvenidos a este su canal de sabrosos sketches y bueno en esta ocasión les traigo lo que es el pan esponja para un pastel de tres leches y bueno la preparación realmente es muy fácil esta receta nos las dio mi amiga de Daya del canal Daya Intenta el cual les voy a dejar aquí arriba en la i de información para que vayan a verlo su canal y se suscriban y le digan que van de parte mía bueno entonces vamos a empezar la receta es bien fácil solamente se necesitan ocho huevos bueno la que yo voy a hacer voy a llevarla con ocho huevos tengo aquí un tercio de perdón dos tercios de taza de azúcar tengo una taza una taza casi una taza y media es casi una taza y media poquito menos de una taza y media de harina vainilla dos cucharadas de vainilla y solamente un cuarto de cucharadita de polvos para hornear y bueno la preparación va a ser la siguiente vamos de una vez a la preparación primero que nada primero pongan a su horno a calentar a 350 grados a precalentar a 350 grados y bueno entonces lo que yo ya lo tengo precalentando y aquí en la batidora vamos a agregar nuestros huevos así nuestros huevos los otros huevos ella me lo dio con con seis huevos pero yo quiero hacer como no sé exactamente qué medida tienen mis moldes yo pienso que es más de 8 pulgadas entonces quiero que me salgan bien mis panes entonces decidí echarle ocho y por eso estoy agregando un poquito más de ingredientes a toda la mezcla y los huevos tienen que estar a temperatura ambiente para poderlos batir aquí mismo vamos a agregar nuestra azúcar y lo vamos a empezar a batir primero a primero lo vamos a empezar en bajo y luego hasta le vamos a ir subiendo hasta ahí hasta que llegue a una hasta una velocidad alta y este y luego ya que esté bien 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 esponjoso a que pueda hacer una letra pueda este ya va a estar listo entonces yo regreso ya cuando esté bien esponjoso y Y bueno, en estos momentos le vamos a ir agregando ya la mantequilla, ya que ya se va a despojar muy bien mi huevo con la azúcar. Pero vean que todavía está un poco limpia, entonces todavía les va a faltar un poquito, vamos a dejarla un poco más, y le pongo otro poquito más. Y bueno, pues ya está, ya está ahora sí mi huevo, y como me di cuenta que ya está, pues bueno, vean, ya puedo, ahora sí ya se hace la letra, nomás que bueno, con las cucharas diferentes, pero vean que ya se queda ya. ¿Verdad? Ya sí queda la, ahí está, entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a quitar aquí, voy a hacer mi paja, voy a hacer para acá, y aquí, bueno, ya tengo aquí tamizada, ya está tamizada mi harina, y le voy a agregar mis polvos de hornear aquí en este momento. Recuerden, tamizar quiere decir que lo pasé por un colador. Y bueno, pues, en estos momentos voy a ir agregando la harina, poco a poquito, y la voy a ir revolviendo con la mano. Pues poco a poquito no se la podemos echar de un solo, porque si no se nos va a echar a perder la masa. Entonces, poco a poquito la vamos a ir revolviendo muy bien. Y pues, bueno, así lo hace mi amiga Daya, y así lo hago yo. Hay que asegurarse que está todo, todo bien. Bien, revuelto. Y aquí abajo no se quede nada, nada de harina, ¿ok? Bueno, una vez que ya está todo revuelto, no hay que batir de más, porque si no se nos pierde el volumen el huevo, y después ya no va a servir nuestro batido. Yo lo estoy haciendo con los guantes, porque no me gusta ensuciarnos las manos. Ustedes lo pueden hacer con las manos, bien limpias. Por poquito se me olvidaba decirles, perdón, que nos faltó un cuartito, poquito menos de un cuarto de aceite vegetal, ¿ok? Y eso es todo lo que se le va a echar. Traten lo de hacer en forma envolvente, ya nada más lo estoy haciendo con la espátula esto, pero ya está todo lo demás. Seguramente que no le quedó nada de harina sin revolver, por eso es que no nos queda hacer con la espátula. Bueno, ahora sí lo vamos a poner en el molde. Bueno, ya tengo aquí mis moldes. Y vamos a tratar de echar la mitad de mezcla en uno. Y la mitad de mezcla en el otro. Yo les puse papel encerado abajo, ustedes le pueden poner papel encerado, también le pueden poner, ella le pone spray, ¿verdad? Es el spray para hacer pasteles. Yo este no tengo, lo tengo para cocinar, pero no tengo lo que es para hornear. Entonces, este, por eso es que lo estoy haciendo así, con el papel encerado. Yo no soy una repostera, es que, así es que. Solamente he hecho panes aquí en mi casa, ustedes han visto que les he puesto recetas de panes, de pasteles, solamente he hecho así, sencillos. Pero este lo quise hacer en especial para mi amiga. Entonces, bueno, vamos a moverlos un poquito. Así quedan parejos. Y los vamos a meter al horno a 350 grados por 30 minutos. Y bueno, ahorita vamos a hacer las 3 leches, les doy los ingredientes para las 3 leches en los que se cocina nuestro pan. Bueno, pues ahora los ingredientes para lo que va a hacer nuestras 3 leches, también recetas de raya, van a hacer 2 tazas de leche regular. Yo voy a hacer la mitad de lo de la receta que ella está haciendo. Entonces, voy a hacer 2, bueno, media taza de leche condensada. También voy a hacer media taza de leche, de esta, este, condensada. Y voy a hacer también media taza nada más de esta de whipping cream. Ok, eso, media taza, media taza y 2 tazas de leche regular. Entonces, lo que vamos a hacer así, bien rapidito, es mezclar todo. O sea, poner todos nuestros ingredientes en una jarra grande para que donde nos quepan todos nuestros ingredientes. Entonces, vean, aquí tengo mi jarra grande, mis dos tazas de leche. Y le voy a poner mis dos, mi media taza de leche condensada. Medio taza de leche condensada, este, evaporada, perdón. Esto es lo que se quedó de la leche condensada. Vamos a empagar esto. Te lo vamos a quitar con una cucharita. Y también, va a ser media taza, acuérdense, de crema para batir. O whipping cream, que le llaman aquí en Estados Unidos. Todavía no hay un crema, para batir. Y bueno, eso va a ser todo. Lo vamos a dar el paté muy, muy bien todo. Y lo vamos a reservar. Ya te lo ponen con un batidor de globo para que se bata muy, muy bien. Y ya te lo ponen con un batidor de globo para que se bata muy, muy bien. Bueno, ya que está esto batido, lo vamos a reservar. Para cuando esté en nuestro pan, podamos poner nuestro, nuestras tres leches en el pan y poderlo guardar en el refrigerador hasta el siguiente día. Para decoración. Entonces, regreso. Bueno, y miren, así, así nos quedó. Así salió ya del horno. Ya está perfectamente cocido. Y quedó un poquito doradito de arriba. Está bien. Ya le metí el cuchillo. Ya salió limpio. Y bueno, entonces, este, vamos a dejarlo que se enfríe por completo una media hora o poquito más, si se puede, una hora. Para poderlo sacar y poderlo poner en las tres leches. Y ahorita regreso con lo demás. Entonces, ahorita que se enfríe, regreso. Pero ahorita está caliente. Lo acabo de sacar del horno. Entonces, este, voy a dejarlo que se enfríe una media hora y regreso para lo demás. Ok, bueno, pues miren, ya, ya están fríos mis panes. Ya lo puedo tocar con la mano. Todo ya está más frío. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que, con el cuchillo, con mucho cuidadito, le voy a ir haciendo así a la orquita para que se despegue. Dejame la misma tablita, lo voy a voltear. Y vean, así tiene que salir. Así bien. Ok, el papel no se lo vamos a quitar, ahí se lo vamos a dejar y le vamos a quitar esto de aquí. Así con la misma mano, le vamos a quitar esto de aquí. Una vez que ya lo tengamos bien quitado así, y ya le quitamos todo esto, lo vamos a voltear y le vamos a quitar lo de arriba. Lo voy a hacer esto y regreso. Ok, bueno, ya ven, si ustedes más o menos lo que se pudo de aquí de la orilla, miren todo lo que se le quitó. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a hacer con el cuchillo, con mucho cuidado, le vamos a quitar solamente la parte de arriba. Todo esto aquí doradito que le quedó. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para poderle poner las tres leches. Si ustedes no quieren hacer esto porque se les haga muy difícil, le pueden hacer perforaciones y que le entre la leche, ¿verdad? Si ustedes no quieren hacer esto, pero no está tan difícil realmente. Con un cuchillo así plano, así, miren, solamente lo más, más, la orillita nada más. Así le vamos a hacer a los dos panes. Y una vez que esté bien detallado, regreso. Bueno, miren, ya acabé con este. Entonces ahora lo que voy a hacer es que en mi molde, por aquí ya tengo unos plásticos recortados, le voy a poner plástico por abajo del molde antes de poner el pan. Miren, ya tengo dos plásticos, son dos pedazos de plástico, uno encima del otro, para que pueda yo después cubrir mi pan. Lo vamos a meter bien, bien, rapidito aquí. Agarramos nuestro pan, con todo y el papel, recuerden que este tiene el papel por abajo, lo metemos. Y empezamos, ahora que agarramos nuestras tres leches. Y la empezamos a agregar poco a poquito. Se vaya mojando bien, bien, bien nuestro pan. Después de esto lo tapamos y lo metemos al refrigerador. Por lo menos unas dos horas. O toda la noche, si es posible. Para poderlo después decorar. Y bueno, eso es todo lo que vamos a hacer. Así está completo. Ahora sí lo tapamos bien, tapadito, que quede bien cubierto todo nuestro pan. Por eso es que le puse doble plástico. Metemos al refrigerador, lo vamos a hacer con los dos panes, los metemos al refrigerador. Y nos vemos en el siguiente video, donde les voy a enseñar cómo lo voy a decorar. A ver qué tal nos sale la decoración. Para eso sí no soy buena. Pero bueno, vamos a hacer esto y nos vemos. Recuerden, si les gustó este video, por favor déjenme like, compartan. Y también, este, compartan en todas sus redes sociales. Y también suscríbanse si no se han suscrito. Y compartan en la campanita, en la opción donde dice todas. Para que les lleguen todas las notificaciones. De cada vez que yo suba un video. Y recuerden que los videos ahora van a ser los martes y los jueves. Y tal vez hagamos un extra video o un en vivo en el fin de semana. Bueno, pues, vídense. Y nos vemos. Hasta luego. Bye, bye. 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 Bye, bye.